El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tras la masacre en Florida se requiere retomar el debate sobre la salud mental y la seguridad en las escuelas, omitiendo la necesidad de nuevos controles sobre el derecho a la posesión de armas. En un mensaje que leyó desde la Casa Blanca a una nación en duelo, el mandatario aseguró que su administración trabaja muy de cerca con las autoridades de Florida para apoyar en la investigación. Trump anunció que planea visitar las autoridades de Estados Unidos. La mañana de este jueves, Trump firmó una proclama ejecutiva, ordenando colocar a media hasta la bandera estadounidense en edificios de gobierno, incluyendo embajadas y consulados, en señal de duelo por las víctimas del tiroteo. Tanto el mandatario como los republicanos en el Congreso han evitado aludir la necesidad de discutir el tema del acceso a las armas de fuego, pese al hecho de que el sospechoso identificado como Nicolás Cruz, de 19 años, pudo comprar sin problema el fusil de asalto AR-15 que utilizó en el ataque. Notimex Notimex